A través de una solicitud de acceso a información, una persona solicitó al Banco Nacional de Comercio Exterior, mejor conocido como Bancomext, toda la información respecto de los financiamientos que habían sido aprobados por Pemex o cualquiera de sus subsidiarias para el financiamiento del proyecto denominado Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, precisando en la solicitud primigenia que se requería de manera concreta tres puntos en particular. Primero, montos y características del financiamiento original, ampliaciones y reestructuras en su caso. Segundo, los planes de negocio y también las proyecciones financieras que sustentan este financiamiento. Y tercero, las actas de comité y consejo en donde se aprobaron estos informes. En respuesta, el Bancomext señaló que turnó la solicitud de información a dos de sus unidades administrativas. Sin embargo, estas unidades informaron que se realizaron operaciones o que se realizan operaciones de segundo piso, es decir, el financiamiento se realiza a través de una red de intermediarios financieros bancarios y no bancos nacionales y en el extranjero para incentivar el otorgamiento de créditos, por lo que dijo que no contaba con esta información requerida por la persona hoy recurrente. Considero que es de la mayor relevancia que se haga una búsqueda exhaustiva con un criterio amplio y no restrictivo en las unidades administrativas que resulten competentes respecto de la información solicitada por la persona otrora solicitante.